... ...tiene la palabra el diputado de Marchi. Bueno, Presidente, la verdad, yo no iba a hacer uso de la palabra. Le consta porque a los efectos de agilizar el debate. Pero la verdad es que estamos acá intentando hacer un aporte a la institucionalidad para fortalecer la posición de Argentina en la renegociación de la deuda externa. Porque por otro lado el gobierno, como también se ha dicho, no tenía necesidad de venir. La ley de administración financiera perfectamente los facultaba a avanzar en esa renegociación sin necesidad de venir aquí. Vienen para intentar conseguir indemnidad en los negociadores, argumento que está oculto en el proyecto, y a su vez también vienen para lo que dije recién, conseguir respaldo. Lo mínimo, lo mínimo que uno aspiraba era que hubieran expresiones no descalificantes, expresiones respetuosas, sinceras, con el correlato histórico real de la deuda externa argentina de muchas décadas. Y la verdad es que nos sometemos aquí a escuchar mentiras permanentes, descalificaciones constantes que en nada ayudan al objetivo que ustedes mismos se plantearon cuando trajeron este tema aquí a la Cámara. Miren, 2015, la deuda llegaba a los 250.000 millones de dólares. Hoy la deuda supera o se aproxima a los 340.000. Hay que explicar el contenido total de esa deuda. Los últimos cuatro años tienen dos explicaciones centrales, esos dos ejes principales. El primero es renegociar la deuda que ustedes contrayeron durante muchísimas décadas gobernando este bendito país. Y el segundo es tratar de darle sustentabilidad operativa al manejo del Estado, de un Estado que es inviable como hoy existe, con 35.000 millones que le faltan todos los años a la Argentina para hacer operativos. Y resulta que escuchamos frescamente que tendrá que el Presidente Fernández explicar luego cuál es el origen de la deuda. Pero lo podemos encontrar rápidamente, el origen de parte de esa deuda. ¿Saben dónde los pueden encontrar? Los pueden encontrar en los bolsos de los conventos, queridos amigos. ¿Saben dónde los pueden encontrar también? Los pueden encontrar en los miles de kilómetros de autopistas licitadas, pagadas y no construidas. ¿Saben dónde los pueden encontrar también? En la infraestructura ferroviaria que nunca se hizo y que mató gente. Ahí también pueden encontrar parte del déficit permanente que la Argentina tuvo que sostener durante muchos años. Podemos encontrarlo también en las miles de hectáreas de Lázaro Báez y sus socios, si quiere también. Podemos seguir encontrando objetivos del por qué se endeudó. A esto nos están llevando en esta sesión. Es de una ingenuidad extrema a la cual nos están llevando, señores. Necesitamos seriedad y madurez a esta altura y no someternos nosotros casi como muñecos silenciosos venimos escuchando la sarta de mentiras que alocución tras alocución, salvo algunas pocas sensatas y serias, venimos escuchando. No se ha escuchado una sola. Recién, por ejemplo, un diputado dijo que se han muerto unos niños en Salta. Señores, gobiernan Salta desde hace dos o tres décadas. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa de los niños muertos? Y lo plantean con cinismo. También pueden encontrar la culpa en el pacto macabro con Irán. También eso significó plata oculta de la Argentina. Pacto bancado por el actual presidente, denunciado no bancado por el actual presidente. Porque si hablamos de videos que circulan, tenemos una colección de videos del actual presidente circulando, hablando de todo lo que sucedió en esta década macabra que ha vivido la Argentina hace algunos años atrás. ¿De qué estamos hablando? Termino entonces, señor presidente, dentro del tiempo. Sensatez, madurez y responsabilidad para no derivarnos en estas chicanas chiquitas que no nos hacen bien al prestigio y al reconocimiento internacional que Argentina necesita en este momento. Gracias, presidente. Gracias, diputado.